La cancha de tierra ha sido escenario deportivo y cultural para varias comunidades de la ciudad. Al clamor de no instalar una grama sintética, se unieron líderes de barrios que también serán, al parecer, incluidos en el proyecto de Inderva. Estamos de acuerdo a la inversión de los dineros que vienen para nuestra comuna. Lo que no estamos de acuerdo es con que se coloque la grama sintética. Esos recursos de la grama sintética los podemos reinvertir en nuestro polideportivo, porque no tenemos un polideportivo, no tenemos un sin gimnasio, no tenemos un salón donde hagan el sistema de camerinos para que las personas, los deportistas, puedan llegar allí y cambiarse. Canchas del barrio Campín, Cotraeco, Las Granjas, Primero de Mayo, Cincuentenario y La Floresta serán los posibles escenarios intervenidos por la administración municipal. Lo que no queremos es perder este escenario, queremos sí que nos mejoren en el escenario, que nos arreglen mucraderías, que nos hagan el encierro de la cancha con la malla a media altura, que nos arreglen los camerinos, como estaba planteado en un proyecto anterior, que era un parque atrás de los camerinos, está la ceiba, que es un sitio oscuro, que se está perdiendo, que puede ser un escenario para los niños. No queremos que prácticamente esto se privatice. La socialización de las autoridades locales aún no avanza, y mientras tanto, las comunidades mantendrán su posición de no permitir la llegada de una grama sintética que puede ser destruida en poco tiempo. del contratista.